Su champán, señor. Estimados pasajeros, les habla su capitana, Coby Stinson. En nombre de toda la tripulación, me complace darles la bienvenida a bordo. ¿Acaso está bromeando? ¿Una mujer? ¿Qué? ¿Capitana? ¡Tiene que ser una broma! Señor, por favor, cálmese, ¿quiere? No, no, no voy a calmarme. Quiero una explicación. ¡Tráela aquí ahora mismo! Por supuesto, señor, pero... Esto es una ridiculez. ¿Tú? ¿Una mujer? ¿Acaso es una broma? ¿Tiene algún problema, señor? El problema eres tú. ¿Qué crees que haces aquí? Soy la piloto de este avión. No, 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 no. No renté este avión para que se estrellara. ¡Qué tontería! Quiero otro piloto. ¡Ahora! Sé muy bien lo que hago. Soy una piloto experimentada. He dicho que quiero otro piloto justo ahora. Pero, señor, toma tiempo encontrar un nuevo piloto. ¿Y por qué no empiezas a buscarlo? ¡Rápido, rápido! ¡Date prisa! ¡Increíble! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? Usted lo dijo. No quiere que sea su piloto, así que puedo irme. No, 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 no. ¿Sabes lo que haré? Te voy a dar una lección. Aprenderás tu lugar en este avión. Quítate esa ropa. Y ponte un uniforme de aromosa con una falda corta. Y me traerás bebidas todo el vuelo. No voy a hacer eso. No lo harás. No lo harás. Escucha, cariño. Con una llamada. Solo una llamada. Y no pondrás un pie en otro avión mientras viva. ¿Me explico? Ahora sé una buena chica. Y dame otro champán. Ok. Una mujer. Al fin. Ah, muy bien. Una mujer que conoce su lugar. Eres muy sexy. ¿Lo sabías? Estupendas piernas. Pero me gustaría una falda un poco más corta. ¿Y tu sonrisa? ¿Por qué eres tan gruñona? ¿Por qué eres señor fruncido? Sonríe un poco. Hazme reír. Ok, señor. Oye, ¿qué está pasando? ¿Quién está volando este aparato? Ah, tendré que ir a ver. Ve a ver qué está pasando. Esto es ridículo. Es inaceptable. Rayos. ¡Chicas! El champán se derramó sobre mis zapatos nuevos. Vengan a limpiarlos. ¡Oigan! Señor. El champán se derramó sobre mis zapatos. Debes limpiarlos. Ponte de rodillas y límpialos. Señor. El piloto no está bien. No puede controlar el avión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Se desmayó. Estaba de permiso por enfermedad, pero lo llamamos a petición suya. Al parecer no se ha recuperado del todo. Pero, ¿quién está volando esta cosa? El copiloto, pero él no puede aterrizar el avión. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que el copiloto no puede aterrizar el avión? Solo la señora Stinson puede aterrizar este avión ahora. ¿Qué estás haciendo ahí, parada? ¡Ve a hacerlo! ¡Vamos! ¿Por qué no haces nada? ¡Pilota el avión! Me encantaría, pero por desgracia mi trabajo es... Limpiar, cocinar y complacer a los hombres. Lo lamento. ¿Ok? ¡Lo lamento! No debí decir eso. ¡Pilota el avión! ¡Quiero ir a casa! ¿Ok? Me temo que no puedo. Estoy aquí para servir bebidas. ¡Ay! ¡Rayos! ¿Mal champán? Por favor, escúchame. De verdad, lo siento mucho. No te ofendas por esto. ¡Acepta mis disculpas! Fue una tontería. Por favor. Yo te serviré una copa de champán. Por favor, haré lo que... ¡Ay! Haré lo que sea. Por favor. Por favor, te lo ruego. Llévame a casa. Toma el control del avión. Te corresponde. Estabas destinado a ser piloto. Eres... Eres... Ese es tu lugar. Por favor, del piedad de mí. Llévame a casa. Muy bien. Ya que lo pide, aterrizaré el avión. Gracias. 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 ¡Ay! 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 Has hecho un gran trabajo. Gracias por volar con Aerolíneas, amo. No, no, lo siento. Eres... Estaba equivocado. Me equivoqué y... Eres una gran piloto. Una excelente piloto. Lamento mucho haber hecho todo ese alboroto. Gracias, señor. ¿Sabes qué? Creo que todo se debe a estos tontos estereotipos que nos enseñaron en la escuela. Están grabados en nuestra mente, pero no es lo correcto. Me equivoqué. Espero que aceptes mis disculpas. Ningún trabajo debe ser designado a un género específico. El hombre y la mujer son iguales. Y todos deberíamos poder elegir nuestro futuro, nuestros destinos. Ahora tengo una historia que contarle a mis amigos. ¿Podré decirles que mi vida fue salvada por una mujer piloto? No, me alegro de oírlo. Gracias. Gracias por ayudarme con este espectáculo. C'est toujours avec plaisir, Coby. Les sexistes como lui devraient être remis a leur place. Sí. Y tal vez, al menos un hombre dejará de insultar a las mujeres y tratarlas como objetos. Y tal vez, solo tal vez, respetará nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.